Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a jugar al que para mí Es el Counter Strike que me hizo Adorar los shooters En este caso es el Condition 0 Yo lo pillé el 1.6 al tiempo A este le eché muchísimas más horas Lo he dicho muchísimas veces en streamings Y en vídeos, que el Condition 0 Para mí es el Counter Strike de mi infancia Jugué muchísimo en los Cyber Clubs En mi casa con los colegas Y no sé, tengo muchísimas ganas De que veáis este vídeo, de ver Como juego por primera vez Después de tantísimos años Y no sé, se me escapa la risa tonta, quiero jugar ya Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a jugar al Condition 0 ¡Let's go! Escuchad chicos, esto para mí Es mi infancia Os lo juro, es cibers Esta canción, esta música Me encantaba Es que los inventan hasta escalofríos Ya veréis, luego cuando jueguen En fin chicos y chicas, vamos a darle caña Lo que voy a hacer es encontrar un servidor Seguramente me meta un Dastos No sé si habrá Sol, no sé Me meteré en un mapa en el que haya gente En el que tenga buena latencia Pero como digo, solo quería recordaros la música Por si sentid lo mismo Es que esta música para mí es súper emblemática Vamos a darle caña a las partidas No sé cuántas rondas voy a jugar Pero lo que quiero es que recordéis este juegazo De hecho, vamos a... No me deja comprar el AVP Vale, pues compro esto Compro una H Una Flashback No sé si las necesitaré Porque estamos en un 7 para 8 Vamos a ver si nos lo podemos hacer Como habéis visto, he jugado un par de rondas Simplemente para ubicarme Para ver que aquí no llevan nada Y ya está Vamos a salir, chavales Vamos a darle caña Vamos a meternos por oscuro Estamos jugando a Dastos Como podréis intuir Perfecto Matamos al que pusea ¿Dónde vas? ¡Uh! ¡Let's go! Vale, esperad Creo que hay otro Vale ¿Cuántos nos quedan? ¿Nos quedan? Ah, que estoy solo de puta madre Disculpad la motivada Porque encima creo que iban de eco Bueno, aunque los del otro Que van a comprar AVP Bueno, aquí cada uno irá a su ola Uno para uno Dime que me la hago Por favor ¡Vámonos! ¿Cuántos quedan? ¡Ah, sí, sí, he ganado! ¡Joder, mancha, la primera ronda! ¡Increíble la primera ronda, chavales! ¡Guau! Ni en mi puto mejores sueños Se habría dado ¡Madre mía! Me he emocionado, tío Me he emocionado 6-1 Así, sí ¡Ah, tío! Ahora no Ahora me han pillado por ratas, tío Es que, como digo Antes he estado jugando 16 para 16 Y era una puta locura Así puedo jugar comodísimo, tío Vale, nos han ganado la ronda ¿Puedo comprar AVP? Es que no sé por qué no me deja comprar AVP A ver, ¿puedo coger la SG? La Autonom no me apetece Vale, vamos a hacer una cosa Porque estoy viendo que el AVP suyo está repartiendo Vamos a intentar otra vez por B, ¿vale? Vale, matamos al primero Apuntando A los pies, pero bueno Pues se lleva ¡No! 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 Es que no sabéis las horas que le eché a este juego a los cibers Se tiene que estar viendo la carita Estoy poniendo una carita de tontos Recordando todos estos tiempos ¿Y sabéis por qué dejé de jugar a Counter-Strike? Es que es la historia más triste Porque me robaron la cuenta de Steam, tío Por eso me enfadé tanto Que dejé todo el tema de ordenadores Y me metí a... A las consolas Me compré la Play 2 Le metí muchísimas horas a muchísimos juegos Pero yo Counter-Strike Apenas lo toqué desde eso, ¿no? Desde que me robaron la cuenta Y solo podía jugarlo cuando iba a cibers con mis colegas Que era, me acuerdo... Pasábamos con pesetas al principio Luego los euros, evidentemente Una locura Voy a probar otro arma También para que veáis un poquito de todo, ¿no? Como era el apuntado antes O sea, no te metías dentro de la mira O la perspectiva, mejor dicho No es dentro de la mira Sino que es como estáis viendo a continuación Vale, hay uno por larga, parece ser Pues tú la palmas Este arma la usaba muchísimo yo Sobre todo el AUG, tío El AUG me gustaba mucho más Aquí hay uno ¿Dónde? Estoy oyendo a un tío todo el rato Y no sé dónde Esta ronda ha sido muy fácil ¡Vámonos! Joder, deja esta arma Con este arma, tío Era... La vida era más fácil Era muy difícil que no matases Voy a comprar flash Voy a comprar granadas Podría hacer el auto Vale, ahora que lo pienso Pero bueno Estás en el puto cadáver, tío Buena flash, Black Hay equipo, ¿eh? Estamos jugando Supongo que estaría parado Chicos, me he unido al lado CT Ahora en esta partida Para darle caña a otras armas ¿Vale? Vamos a probar la M4-1-S Y vamos a ver qué tal se nos está Luego podemos probar la bullpuff Que también sé que Alguno de vosotros la usaba Me parece que el escudo No se puede usar Que sé que habrá Algún rabiesito diciendo Black usa el escudo Creo que no se puede Vale En este caso Ya se está metiendo Muchísima gente a este servidor De hecho se ha reiniciado Voy a ir con cautela Vale, que como veis Ya empiezan a tirar granadas Además ha unido peña Que sabe De hecho voy negativo Si tiene que haber colado Alguien sí o sí, tío Le ha dado Vale, le he dado Jesús, Jesús Primera baja Con este M4 Este va cayendo Lo he hecho en plan ahí Me ha quedado guapo Espero que no entre por B No me la deis ahora Vale, por aquí no hay nadie Solo han muerto dos Habéis visto Lo defensivo que estoy jugando Porque evidentemente No estoy rusheando Vale, le he matado Digo, no muere 24 de vida Vale Estaban aprovechando Para entrar Oh, tío Le dejó el perlow No está mal No está mal Ahora voy a probar la bullpuff Con el M4 Aún ese me ha llevado Una buena experiencia Espero que vosotros Sobre todo Estéis disfrutando el vídeo Estéis recordando cosas ¿En serio? ¿Siguen ensetados ahí, tío? Ah, vale El que ha matado De la bomba Ok Le tira el humo Le tira la flash Tío Esta peña Está jugando a saco, eh Voy a comprar ahora La bullpuff Como digo Es un arma Que me trae Muy buenos recuerdos No sé a vosotros Para vosotros En los comentarios Decidme ¿Cuál es el arma Más OP Que recordáis De este juego? El arma que decíais Iba volando con ella Yo creo que con este arma Ya podría haber matado Yo a ese macho No veo nada ¿Aquí las flashes, tío? ¡Dios! Parece que estoy en una discoteca Y me he metido una raya La virgen Matamos a ese Iban a hacer un rasbill Lo hemos parado ¿Cuántos quedan? A ver Compañero Pero si hay uno ahí ¿Cómo voy a pasar? Vale, eso es CT Creo que en oscuro Han roseado, ¿no? Por coger la deagle Ahora me voy a poner la deagle Te juro que al random Es el Le doy La deagle me la tengo que encontrar Tío, la deagle me la tengo que encontrar Me he quedado ¿Cuánto dinero? A 100 dólares De puta madre Vale, aquí tiran piñas Tira Entra tu compañero Que yo estoy cagado Ahí me debe estar Esperando un regimiento Tío, es lo que me ha costado Y encima ¿No le he matado? Coño Menos mal que le he matado Vale, dos bajas Estoy en plan super paquete Vale Madre de amor hermoso Es la que estás conmigo, compañero Que he oído uno, ¿eh? ¡Claro que te he oído! ¡Vamos! ¡Dejádmelo! ¡Dejádmelo! ¡Ah, tío! ¡Ah! Bueno, nos hemos hecho, chavales Nos hemos rehecho Vale, ahora voy a deagle Y aquí va a acabar el vídeo Con la deagle Ya eras ¿Qué haces, tío? En la esquina ¿Qué haces en la esquina? ¡Por Dios! Ya eras Última ronda Ahora sí que sí Lo prometo Última ronda Voy a intentar hacer una baja Con la deagle Y si no, lo dejamos aquí Que como digo Llevo bastante rato Me he hecho alguna jugadilla Que otra no está nada mal Vamos a darle caña A la última ronda Esta sí que sí Y me he puesto el MP5 Porque era un arma Que os recuerdo Iban a meter en CSGO O había muchas posibilidades Y al final no se hizo nada con ella Así que bueno Vamos a ver si podemos Hacer nosotros algo En esta ronda Es que ya veréis Como me están esperando, tío ¿No hay nadie en oscuro? Puf Muy raro Seguro que está El esquinero De turno ¡Cómo lo sabía! ¡Hola! Compañero 87 en 3 Me retiro Chavales Me retiro Le he pegado No sé cuántas balas Le tenía que haber metido Mal En fin, chicos Espero que hayáis disfrutado De corazón Espero que lo hayáis pasado bien En este regreso De Juego de Contra Shike Mítico Si queréis más episodios Reventad el botón de like Y nos vemos En un próximo vídeo mañana Un saludo Y hasta la próxima